Me gustaría iniciar esta entrevista, que nos contaras un poquito de ti, tu labor, qué es lo que haces. Bueno, aparte de escribir, ¿no? ¿Cuál es tu labor de cuentacuentos? Me interesa mucho conocer, y estoy seguro que a las demás personas también, cómo nace esta de ti, desde tu interior, cómo nace estas ganas y esta intención de contar cuentos y de narrar historias. Bueno, pues, yo realmente cuando empecé en la narración oral no tenía idea de lo que era eso. Alguna vez vi en alguna tienda comercial, en una librería, alguien que estaba ahí sentadito con un libro leyéndole a los niños cuentos, pero nunca imaginé. Tomé un curso de abuelos lectores y cuentacuentos, y ya ahí, entre las clases, llegó el narrador. Es un narrador. Ay, se me olvida el nombre siempre. Bueno, ya lo recordaré. Este narrador, cuando nos narró algo, me quedé impactada. Me gustó tanto que yo pensé, si yo pudiera narrar, en el que entonces era muy tímida. Y bueno, pues, poco a poco terminé abuelos lectores. Era demasiado tímida, no quería participar. La persona que llevaba en ese tiempo, ese grupo, pues realmente llegó. Yo sentí que a detestarme porque ha de haber pensado que no tenía ningún interés. Ya yo me sentaba hasta atrás, me escondía para que no me dijeran que hablara. Y, pero yo un día me acerqué a ella y le dije, ¿qué puedo hacer para vencer un poco mi timidez? Dijo, métete a un círculo de lectura. Entré a un círculo de lectura en el chopo. Y ya de ahí, después empecé a tomar cursos para narración. Y ya de ahí empezaron a surgir, ¿no? Las presentaciones. Una que me dio oportunidad, sin que yo realmente fuera narradora, aún sabiéndolo, es Lupita Almadas del Parque de la China. Ella me dio la oportunidad de empezar a presentarme en público. Y ya de ahí despegué. Despegué. Y bueno, afortunadamente ya llevo todo este tiempo y me he presentado, pues se puede decir, en casi todos los lugares en que se nos permite narrar. Ya sea teatros, escuelas, comunidades, parques públicos. Yo empecé narrando en parque público. Así que afortunadamente tuve la escuela más dura, que es el ruido que pasa a la gente. Algunos se sentaban y escucharon un rato y se iban. Otros permanecían. Entonces, todo eso aprendí mucho con el parque público. Y pues bueno, hasta ahora, ¿no? He estado en ferias internacionales también. He sido locutora. He participado en obras de teatro de Petorca con un director de Estados Unidos. Radio teatro, no presencial. En fin, que pues sí, grandes cosas que nunca me imaginé. Y escribir, bueno, escribir, ¿qué puedo decir? Yo siempre al principio escribía cuando estaba triste o más que nada eso, ¿no? Cuando uno de joven, de niña, tiene penas y no tiene con quién compartirlas, yo escribía y luego rompía para no lastimar a la persona o las que mencionaba yo. Y después empecé a escribir diferente y igual lo rompía. Hasta que en cierta ocasión comenté con alguien que escribía y me dijo, nunca lo rompas, valgo no la pena, no lo rompas, guárdalo. Y por fin me decidí a ir compartiendo con algunas compañeras narradoras, que un cuentito. O les decía, si yo escribo, a ver, léeme algo. Bueno, préstamelo, lo voy a narrar. Y así poco a poco, pues me decidí, ¿no? Y ya por fin decidí que quería tener cuentos para niños.